¿Dónde estamos, eh? Estamos en... ¡PORTUGAL! Mis parceros y parceras, el día de hoy estamos aquí en la hortaleza de Valenca. Estamos aquí con el primo Roberto. Más conocido como de la Robert Show. De la Robert Show, para que vayan y lo sigan. Vamos a enseñarles cómo es el puente. Más conocido como el puente de Valenca. Estamos en Portugal ahora mismo. En ese momento estamos en el lugar. Vamos a mostrarles la diferencia entre Portugal y España. Y lo lejos y lo cerca que están. Así es, mis parceras y parceras. Entonces, sigamos. Aventurearnos por acá. ¡Hostia, tío! Ya tu espacio españolizaste. ¡Hostia, qué frío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, qué frío! Como pueden ver, aquí tenemos una caída de al menos unos 5 o 7 metros. Ya no van a quedar frío, pero bueno. Literal, este de aquí es el río Miño. Hermoso ese río. Pero no le hemos... Espectacular, Auro. No le hemos contado lo más mágico de ese lugar. Eso es Portugal. Todo lo que va a ver del río hacia la mano derecha es Portugal, por favor. Panorámica. Espectacular, Auro. Y del puente para allá de Juan... No, del puente para allá de España. Del puente para allá de España. Vamos, pues. Ese puente es uno de los puentes más, digamos, viejos o que sí. Es el puente de hierro. El puente de hierro. ¿El puente de hierro es conocido como el puente de hierro o su nombre actual? Puente de hierro. Sí. Gente, para el puente para allá queda España. España, sí, señores. Como podemos ver, esto fue alguno de las creaciones que nos dejó la esclavitud. Como pueden ver. Porque somos negros. Esto fue construido con manos de esclavos y todo esto. Entonces, quedaron cosas de turismo. Y eso por acá le vamos a enseñar la parte comercial del puente. Así es. Digo, ¿cómo se llama eso? Del... Porte de Valenca. ¿Eso se llama Porte de Valenca? Porte de Valenca. Porte de Valenca, bueno. Allá al fondo podemos ver muy bonito los cultivos. ¿Tribos de qué? Travesía. Está medio llovizando. Como pueden ver el vestuario de la Robert Show. Sí, más acobijado. Sí, más acobijado. Acobijado. ¿Y por qué? Precisamente porque aquí en los países europeos hace mucho frío. Porque tenemos las cuatro estaciones. Como podemos ver, aquí unas murallas ancestrales de los alienígenas. ¿Y esto es un alienígena con ancestrales? Al fondo podemos ver la... ¿Cómo se llama? La catedral. La catedral de Tui. Hermosa, impactante, bella. Regia. Potra. Aquí podemos ver los árboles secos. De todo el invierno tan tremendo que hemos vivido. Y aquí va a haber otro palo seco. Lo muy interesante, mis parceros y parceras, es la energía eólica. Allá al fondo podemos ver los molinos que generan viento. Entonces, como en esta zona hay demasiado viento, pues se genera energía. Es algo impresionante, mis parceros y parceras. Este país, en general, el continente europeo va a otro nivel. Ya aprovechan la energía de muchas formas. Tú ves que, mejor dicho, es mucha... ¿Qué piensas de lo actualizado que está este continente europeo? Pues, absurdamente, es muy mágico todo lo que uno encuentra por acá. Entonces, es algo que podemos... Yo incentivarlo a ustedes, seguidores. Seguidores o a las personas que solo ven contenido por ver. Lo invito a que conozcan. Eso es mágico. Eso no te hace menos, no te hace más. Eso te hace una persona que te gusta descubrir qué tan capaz eres de lograr o aprender muchas cosas diferentes. Así es. Genial. Sí. Muy buen mensaje aquí de la Robert Show. Ya saben, síganlo. Ok, eso, amigos. Estamos en... ¡PORTUGAL! Algo exótico. Entonces, vamos a ver quién nos trae Portugal. ¿Cómo, cómo? Sí, primo. En este momento está haciendo el palo de frío. Oye, gemenota que hay caleño ahí. Gemenota. Un caleño en Portugal. Oye, un caleño en este es de un tour, primo. Un caleño te va a hacer un tour. Bueno, en este momento, primo, estamos en la ciudad de Portugal, pues. Para que vea que el caleño puede. Y si el caleño puede, usted también. En este momento estamos aquí en la ciudad de Los Mangos. Más conocido como... ¿Cómo se llama eso por acá? Tapa de billar al entejo. Y si no sabe portugués, pues yo tampoco. Sigamos. Casa de Amoedo. Ah, se llama Casa... Casa Amoedo. Este... Bueno, mis parceros y parceras, como pueden ver, antiguas ruinas de armas bélicas de aquí en el fuerte de Valenca. Muy interesante. Grábala bien para que vean totalmente de madera. Se ve que eran artefactos que usaban para la guerra en antiguos tiempos. No sé de cuántos años de antigüedad será esto, pero es muy interesante. Continuemos con el tour. Síganme a los buenos. Bueno, muchachos, en este momento me encuentran en el centro de Cali. En Europa. Ustedes que no es jodido, papi. Ahí no saben ni por dónde entra esto. Y es lo que estamos en abril. Imaginen cuando estemos en diciembre. Bueno, estamos en ese momento en un lugar muy hermoso para que se conozcan en la ciudad de Portugal. Entonces, este es como el lugar donde venden los mercados. O sea, al por mayor. Bueno, se llama en Tineá. En este momento... Ay, ¿y ese no es de la Robert Show? Sí, papi, aquí. ¿En Portugal? En Portugal. En Portugal. ¿Cómo es así? Papi, están desde Acustico. El Gotagot me está buscando en Colombia y yo estoy aquí parcha a ver. Pero este man... Mira el flow, güey. Pero este man no lo estaba buscando, el Gotagot. Me da cuenta, si me alcanza a mirar, estoy aquí en Portugal. Este man no le dé plata a un poco, gente. No, 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 no me grabé, no me grabé. Estamos en toda la zona del mercadeo. Haga cuenta, San Andresito del Sur. Exactamente. Pero aquí tenemos Libután, Christian Yard y yo. Tenemos aquí camisetas de 50 euros. Ah, no. Sacos. Yo ese es el negro que se vende por... Le metería 50 eurito a un... Pues si usted me preguntase a mí, ¿cuánto va a decir? Sería, no. Qué locura, no. ¿Y cómo es ese? No. Pero por el momento no. ¿Cuántos son 50 euros? 50 euros en plata colombiana, así que por 4, 20, 200, 200, 200, 200 mil pesos. Oiga, gota a gota, si usted no está viendo, no soy yo. Es un clon. Es un holograma. Me falta mucho. Inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Parceros y parceras, aquí de la Rover, en la iglesia de... De Portugal. Sí, porque no me des el nombre por el momento. Oye, no hice la tarea, profesora, no me pongas cero. Pero, es hermosa, mírela. Pelele, veníte, digo, Pelele. Debe ser tan agrandado, Pelele. Pelele, disculpa, no me acerque tanto de la cámara, por favor. Pelele. Toc, toc. ¿Se grabaría ahí? ¿Ah? Sí. Sí. Ah, no, pero no, no alcanza a entrar la cámara. Podría haber un misterio. El misterio de las catacumbas. El rato negro, pues, ya metí. Mira, mira, hace un poco de caracoles, Pele. Sí, sabe, ya, por el prío, ¿no qué te? Genial. Estos, estos blogs con de la Robert Chau, hombre. Cuando estemos en Italia, mirando los blogs. Ay, primo. Ay, primo. Aquí tenemos un maravilloso pasadizo. ¿A dónde nos llevará? Vamos a averiguarlo. Ese pasadizo nos lleva a una parte del puerte. Qué bonito. Vistas bellas por todas partes. Yo siempre digo, las bendiciones de Dios es viajar, tener buena salud. Y ya. Familia. ¿Qué plata? Pues sí, también. ¿Qué había? No había unos colines en el equipo de pucha. Cosas de la vida. Ya salieron los nuevos packs de presets. Así es, mis parceros y parceras. Con un solo clic puedes presionar en tu programa de Lightroom y obtener un resultado maravilloso. Aquí viajando por el mundo, haciendo fotos y con un solo clic tendrás los maravillosos resultados que siempre has esperado en tus fotos. Yo sí tengo una masterclass también, donde te enseño a usar estos presets y a crear los tuyos propios. Síganme los buenos. Les quiero comentar que, desde la oportunidad de conocer lugares especiales como en ese momento, soy yo. Estoy en Portugal, conociendo una de las cosas más maravillosas que nos trajo la historia de los negros, en este caso, la esclavitud. Es una historia un poco fuerte, pero a través de todo eso, tiene una historia muy hermosa, ¿no? Que es la que actualmente nosotros, la gente de color, tenemos como un cambio espectacular. Tenemos una independencia, bueno, infinidad de cosas y también tenemos algunos derechos. Bueno, bien. Entonces, ¿qué quiero hacer con eso? Invitarlos, incentivarlos, que cambien, que sean las personas que les guste experimentar lugares nuevos. En esos momentos, estoy viviendo en la ciudad de España. En esos momentos, en eso, actualmente, estoy en la ciudad de Portugal. Próximamente, estaré visitando la ciudad de, el país, perdón, el país de Italia. Entonces, ahí estaré subiéndole contenido. Ahí sí va a estar más tiempo. Entonces, para que no lo pierdan, es muy activoso, muy activo y disfruten esa maravilla vista. Bueno, mis parceros y parceras, estamos aquí en la Aguarda, Aguarda. Aguarda. Es un pueblo de España. Eso, Aguarda. Aquí tenemos a el maravilloso mar atlántico. Hermoso. Una vista espectacular. Y vea, eso. Mira como el espacio. El espacio está súper, súper natural. Es algo espectacular que no se pueden perder. Así es, mis parceros y parceras. Son vistas increíbles. No nos favoreció mucho el clima. No, pero... Pero bueno, después de Portugal... Estamos en la Aguarda. Estamos en la Aguarda. Díganme lo bueno. Bueno, mis parceros y parceras. Estamos aquí en un poblado celta antiguo con The La Robert Show en directo. Acuérdense, vamos a mostrar dónde van a narrar todas las partes de ese lugar. Bueno, primero vamos a mostrarles, después venimos a Chimesea, pues las cuales están leyendo. Entonces... Hay que tener cuidado porque el día de hoy está lluvioso. Pues yo dicen que tienen cuidado con la roca. Me imagino mis parceros y parceras. Todos los celdas. ¿Ves? Los celdas. Los celdas. Los celdas. Los celdas. Los celdas. Haciendo aquí su umbalaca. Umbalaca. Son construcciones en piedra que a pesar del tiempo se han creado como unos... ¿Cómo se puede decir? Ay, qué mermos son. Son celditas. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Ojo, ojo! ¡Nos de aire! O frenos de guerra, mi papá. Máquinas de guerra, frenos de guerra también. Yo voy a hacer un poco incómodo caminar por la cuestión de que pues... Está lluvioso y después el izaje. Con el camarógrafo casi... Casi muere el camarógrafo. ¡David Gun! ¿Qué pasó? ¡David Gun! Bueno, ahí estamos. Ese es como el sitio donde normalmente yo se reunía a hacer sus actividades. Las cuales pues no tengo presente. Pero tengo algo presente. Que tengo una vista espectacular. La cual le amamos. Ok, David Gun, el día de hoy te toca a ti mostrar el mar. ¿Qué tal? Voy a ponerle la manadita ahí. Mis parceros y parceras. Estamos en... ¡Aguarda! La cual tiene una vista espectacularmente hermosa. Y pues... De ese parte de acá se va a ver muy hermoso. Como esto. Todo se ve muy espectacular. ¿Veo nitido? Nitido, rico. Y pues... Eso es un lugar es que... ¡Uff! Hace mucho frío. Yo creo que vamos a chismosear por acá. Ok, David Gun. Vamos a chismosear la chocita donde no nos mojemos. Vamos, vamos. Vamos allá a la chocita. Ahí sí. Ese lugar. Haber dicho, aquí hacía actividades diarias. Comía, se vestía, nacía en el delicioso. Bueno. Y... Y tengo hambre. Y pues... Vamos a salir en realidad como es. Vamos para adentro. ¡Uff! Echaban paja porque la paja da más calor y vivían ahí arriba también. Es simplemente la mano se siente fresquita a pesar que fuera de sangre. ¡Claro! Es verdad. Es una experiencia muy, muy increíble que pues espero que algunos de ustedes también tengan la oportunidad de tener y no etiquetar, obviamente. Sin tapa de mejor, ¿no? Sin tapa de mejor, obviamente. Señor de la Rover. Ok, ok. Estamos aquí en los Altos Everest. Mentira, no. Estamos aquí en un lugar muy espectacular que en el momento el clima no colabora mucho, pero la verdad se siente una chimba. Una chimba. Mira eso para allá. Y por allá está trayendo la Rover. Mira los contenedores, ¿no? Camarógrafo. Camarógrafo. Camarógrafo, ayuda. Estoy congelando, Camarógrafo. Eso está hecho una chimba. Es una sensación chimba. Pero bueno, es algo que no es. Es muy poco por lo que es. Es muy poco. Hasta aquí, chao. Hasta aquí, chao. Hola, ¿qué tal, parceritos y parceritas? Estamos aquí con De La Rover Show. De nuevamente, tú sabes. Nuevamente. Yo creo que vamos a hacer un solo video, ¿no? Sí. ¿Qué tal los sitios? Hoy se va a hacer un video exótico. ¿Dónde estamos aquí De La Rover? Hoy es en el parque Castrelo. Parque. Así, en el parque Castrelo. Así. Hoy estamos en una aventura súper épica. Como pueden ver, aquí al fondo tenemos el castillo. Esto antes fue de una maravillosa civilización celta. Fue un lugar extremadamente épico, donde había una civilización. Exótica. ¿Qué sabes? Entonces, vamos a mostrarles un poco el lugar. Así que... No se lo pierdan. No se lo pierdan. Aquí, mis parceros y parceras, podemos ver una especie de puerta antigua con un caminito. Vamos para acá. Vamos para acá, Roel. Vamos a Chismos. A ver qué hay aquí. Tenemos aquí, donde ponían las babillas y aquí torturaban a los antiguos celtas que se portaban mal. O podía ir a la piscina. ¿O la piscina? ¿Para que no estuye tan agradecido? La piscina de olas, ¿no? La piscina de olas de los celtas. Oiga, ese lugar es súper mágico, súper chévere. Para que ustedes conozcan, más conocido como Parque. ¿Parque qué? Castrelos. Aquí, mis parceros y parceras, fue donde estuve en un concierto de David Guetta. Gratis, ¿sabías? ¿David Guetta? Gratis. Oiga, uno hace una fiesta con el que apenas está saliendo en el barrio y ya le quedan cobrados como 10 mil. Literal, en Cali, usted en un concierto le toca pagar sus buenos 100 mil pesos, 300, 400. Y aquí, un concierto gratis de David Guetta, ¿oyó? Y vino Baggial, ¿sabías? ¿Qué? Aquí vino Baggial. Imagínese. Todo eso. Bueno, próximamente estamos nosotros y gratis, para que no se estresen, pues. Sí. Mejor dicho, aquí hicieron un poco de conciertos de reggaetón, de electrónica. Eso fue bacano. A mí me gustó. Yo vine por vivir la experiencia y tal y fue de gran bendición. Vamos a continuar el recorrido, para que sigan disfrutando de este panorama. Vamos para allá. Esto es panorama. Bueno, en ese momento vamos a empezar en la travesía del castillo. del Parque Castillo. Así es. Ah, bueno, allá no hay nada. Bueno. ¿Qué tal la vista? Uf, qué hermosa. Es algo espectacular. Por lo tanto, ahí te vamos a contar más historia de esto. como es. Obviamente, allá está como el punto, donde normalmente está la historia. Entonces, como está ocupadito, después lo cuento. Vamos a ver qué es lo que nos conocemos. ¿Qué tal esa puerta, manito? No, primo. Oiga. O sea, se nota que es de pino, yo. De los años de Matusalén. Ay, Dios mío, man. ¿Qué tal la infraestructura? No, y ese es como ese escudo, como en la versión española. Sí, mire. Parcero y parceras, vean. León. Aquí la gente toca el timbre así. Pom, pom, pom. No me da la fuerza. Vamos a tocarlo, tocarlo. Ah, no, ese es. ¿Esto ya está suave? A usted le faltaba aceite. Oye, faltaba lubricación ahí. Un ojo. Oiga, a uno le queda aterrado como el ser humano antes de utilizar cosas. Ay, ve. Entraba gratuita. Yo nunca he entrado. ¿Vamos a ver o qué? Bueno, vamos a chismosear. Vamos a chismosear, a ver. Entraba gratuita. Con permiso, eh. Con permisito, hijo Monchito. Qué hermosa. Herramientas de los antiguos, vean pues. Oye, esas son las herramientas que normalmente ellos utilizan para hacer sus quehaceres o su casa. Toma la foto Si Toma la gotica ¿Qué sería eso? Mi vida ¿Qué es? Caramelo, caramelo Ay Eso tiene que haber de oro ¿Te imaginas encontrarse una cosa de esas? En el piso Exacto Mira huevos ¿Son huevos antiguos? No, yo creo que son huevos ¿Qué es eso? En sobal de chancito Ok Diga, si vienen las copitas de esas Ah, ok Estas copitas vienen en sobal Tumbas monumentarias Ay, ya gusta Diferentes de esas cosas que hay naturalmente por lo pequeño o por lo grande Hay unas que arreglar más Ok Vea, comer todo por el alma Comer todo Por el alma Come y sale por el alma Ok, vámonos de aquí porque es como muy turbio Eso es porque tienen la manquita Exactamente Hacen todos dos juntos ahí para que quede Claro, porque me imagino que encuentran un puro resto Exacto Restos arqueológicos Traducime ahí Ok, dice que es alrededor No Lune Si Si no sabe Yo tampoco Si no sabe, no pregunte Si no sabe, no pregunte Si no sabe, gallego no opine A mí me encanta ver esto A mí me encanta ver esto Lo siento como en Indiana Jones La necrópolis de Rua Esto corresponde a una tumba de cuerpos y toda desplazada Increíble Increíble Un parcero y parcero Sin la tumba Ok, nosotros que nos gusta el chimo Les voy a mostrar como es Por aquí nos entramos Por aquí pues está el lugar que ya vieron en el video Y nosotros entramos por la puerta de aquí En ese momento estamos aquí corriendo hacia acá Así es Aquí hay una de dentro nomás de chévere Ahorita te lo muestro Y le mostramos esto también ¿Qué dice el documentalista? Es decir que esto está muy bien Para lo que entiendas Sí, de la cultura de una forma impresionante Cultura de los celtas y los antiguos medievales ¿Qué me parecen de este? Este está maravilloso Ah, sí Gracias Cristo Eso se ataba columna Wow Que ella ya está Jesús, eso es el que ella ya dice Jesús con la columna de espíritu Ah Leíble Ay, Jesús Jesús Y este es al virgen con el niño Cristo en la cruz ¿Qué te pareció este capítulo de Culturízate con sus Culturízate con la de Robert Show? Así es Culturízimo en Vigo con el de la Robert Show Y Dani-san Ah, no, Samuel-san David-san David-gan Vamos a ver el laberinto Ah, vamos a ver el laberinto Ah, vamos a ver el laberinto Vamos a ver el laberinto Que bueno Vea esto por ejemplo Aquí una foto Con estas flores Genial Sí, hermoso Esa era su antepasado Es de mi tataratara. Tataratara. Tataratío. Hostia, tío. Jajaja. Aquí la he entendido, ¿no? Sí. Aquí yo tomé una foto de quinceañera. Espectacular auto. Para quinceañera aquí, escribe al interno. Oye pueda, bien, pa. Y también disponible mi pack de presets. No olviden adquirirlos. Está por 99 euros. Que serían como unos 500 mil pesos colombianos. Pero vale realmente la pena. Son 70 presets. No olviden comprarlos mis parceros y parceras, para que con un solo clic puedan tener una foto maravillosa. Continuemos con el blog Espacio Publicitario. Ok. Voy a echarle un poquito de esto, de qué se trata. ¿Cuál es su origen? Es francés, jardín francés. Si no sabe francés, pues... No opine. Ok, gracias. Dios, de estas plantas de acá, me llamarán la atención. Es de mogo. Ahí quiero yo. Ahí tiene rancho el pato, ¿no? No, y este man tiene mejor casa que uno, Fri. ¿Ah? Dime eso. Bueno, ahí, tiene la pareja y todo, bien bueno. Esta es la vida sabrosa, ¿no? Hay que hagan patanaja ahí adentro. Patanaja. Ese chiste es todo bueno. No, estamos bonitos. Si. Si estudiamos el dron, en promesa el dron, fuéramos mozadores por ando. Uy, si. Aquí en España es muy complicación, ¿no? En España y tiene el dron, por favor, no lo vueles sin ningún. Sin ningún. Sin permiso. Si. Sin permiso. Claro. Te pones una multa nada más y nada menos que 200 euros. Si. Es mejor evitar. ¿Y ahí qué? Un hueco. ¿Qué hay ahí? No se ve nada ahí arriba del árbol. No, ahí está ya todo. Vamos a mostrar con la cámara a ver. Gracias, amigo. Con la cámara ahí se alcanza a apreciar algo. Sí. Ah, no, pero es que tiene techo. Qué chimba. Qué chimba. Discúlpeme la palabra, parcero. No, está, está, está. Está súper hermoso eso, ¿ah? ¿Qué tal? Ah, allá había una foto donde trataba que ellos ganan tenis. Este es el parque en Dugate. Ah, vea pues. Poco a poco nos vamos dando cuenta. Sí, nos vamos dando cuenta de la historia, ¿no? Que hay en esas pinturas. Ya saben mis parceros y parceras que una imagen... Hace trayectoria de un... Una imagen dice más que mil palabras. Ah, no, así no era, así no era. Así no era, mi parcero, pero bueno. Pero bueno. Bueno, la Robert, ¿cómo la pasó aquí en el Parque Crastrelos? Espectacular. La cual es pues, es una de las maravillas de aquí de Vigo. Hermoso. Y es una historia espectacular. La cual ustedes ya están viendo por medio de ese día. Gracias por el apoyo. Y no se olviden de suscribirse y darle like. Y seguir. Sigan a la Robert, mis parceros y parceras. Y nos despedimos aquí del Parque Crastrelos. Bendiciones y hasta la web.